5 razones esenciales para comprar y acumular oro. 1. Es un estándar mundial. El oro es un producto estándar mundial seguro, fiable y de calidad que ofrece protección a quien lo posee. El país con más oro es Estados Unidos, que cuenta en sus reservas con más de 8.000 toneladas. Le sigue Alemania, con más de 3.000, e Italia y Francia con 2.500 cada una. En quinto y sexto lugar se sitúan Rusia y China con 1.860 y 1.840 toneladas respectivamente. 2. Menos dependencia. El oro resulta útil como refugio frente a la deuda que supone invertir en divisas como dólares o euros. Así que el oro funciona, ante todo, para controlar los riesgos. Un principio que en economía se conoce como diversificación de riesgos. Si llega el día en el que el sistema en el que está montado el dólar se vaya al traste, el metal precioso conservará su valor. 3. Un seguro de vida. El oro sirve para cubrirse las espaldas en el mercado financiero internacional. Si, por algún motivo no podemos hacer transacciones monetarias utilizando el código de identificación bancaria SWIFT, un escenario que los expertos no excluyen, el oro será una buena alternativa. El oro es un mercado cuya facturación es de más de 8 billones de dólares en el mundo. 4. Se trata de un activo que siempre se vende rápido y además nosotros controlamos ese activo. 4. Ofrece calidad. Los analistas señalan que en 2008 los bancos centrales más grandes del mundo, el de Estados Unidos, el del Reino Unido, el de la Unión Europea, el de Japón y el de China, empezaron a emitir dinero en exceso, divisas fiduciarias, un movimiento que pone en tela de juicio su calidad. 5. La actual fiebre de las criptomonedas es consecuencia de esos temores. Los ciudadanos de a pie compran oro y criptomonedas, mientras que los bancos centrales que piensan con cabeza llenan sus reservas de oro. 5. El oro se encarece. En los últimos 15 años el valor del metal precioso ha aumentado más de un 10%. Es un activo seguro en el que invertir debido a que a diferencia de otras inversiones, el oro no está ligado a un emisor que pueda quebrar. Por lo tanto comprar y acumular oro nos ofrece un estándar mundial que nos da menos dependencia y ofrece seguridad y calidad y además aumenta de valor y no se deprecia.